Vamos con más de la información, más apoyo para fortalecer las microempresas de Jalisco. Fue el llamado que hizo el sector de la construcción en Jalisco a las autoridades durante la inauguración de Construction Summit 2019. La actividad de la construcción es un componente clave para la economía de México, consideró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Luis Méndez Jalet, durante la inauguración del evento Construction Summit 2019, entre diseños y realidad. La actividad de la construcción tiene un efecto multiplicador clave en otros sectores económicos, ya que de cada 100 pesos que se invierten, 45 se emplean para la compra de servicios y materiales. Esto impacta a 176 ramas económicas de las 262. Los últimos datos del valor de la producción del sector de la construcción en Jalisco presentan un crecimiento del 14%. Durante el evento, Méndez Jalet le solicitó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, más apoyo para fortalecer este año las microempresas de la entidad. La falta de visión competitiva ha dejado a nuestro Estado en un riesgo permanente. Tengo que decirlo y tengo que ponerlo en la mesa. Estos años han dejado a las microempresas que hoy conforman casi un 90% de la industria en momentos muy, muy complejos. Confiamos en que la estrategia de su gobierno participará e impulsará de manera determinante y definitoria este trabajo para impulsarlas. Ante este llamado, el mandatario estatal instruyó instalar una mesa de trabajo para analizar los paquetes de obra en la que participarán las microempresas. Y que ofrezco instalar de inmediato. Esa sería la instrucción para el Secretario de Infraestructura y Obra Pública. También para el Secretario de Gestión Integral del Agua, que tiene facultades para ejercer recursos en materia de infraestructura. Proponer lo siguiente, presidente. Esta misma semana una mesa para poder hacer una estrategia específica de apoyo a las microempresas de la construcción. Que hagamos un paquete de obra completo y un ejercicio supervisado y avalado por la Cámara de la Industria de la Construcción, de la mano de ustedes. Alfaro Ramírez destacó que este 2019, Jalisco es el estado que más destina a obra pública. Este año, el porcentaje del presupuesto estatal que va a infraestructura y obra pública es el 4.7% del presupuesto. Es un porcentaje muy alto. Nada más para que tengamos un referente. Chihuahua trae 1.8. Nuevo León, 1.4. El Estado de México, 0.7. Jalisco, 4.7. Construcción Summit 2019 se realiza los días 14 y 15 de mayo en Expo Guadalajara. Carlos Lóbanos, C7 Noticias.